A las doce de la noche he salido de mi casa Solamente por quererte, solamente por amarte A ti linda Corisina Hoy me encuentro en tu mano, hoy me encuentro en tu casa Dedicándote mis canciones, como siempre mis guaynitos A ti linda Corisina A las doce de la noche he salido de mi casa Solamente por quererte, solamente por amarte A ti linda Corisina Hoy me encuentro en tu casa, hoy me encuentro en tu lado Dedicándote mis canciones, como siempre mis guaynitos A ti linda Corisina ¡Qué rico! ¡Mamá! ¡Pero de Bacarada! ¡Qué rico! ¡Gracias! Gracias por ver el video.